Tenemos que ser buenos administradores, entramos en un proceso de pandemia que era horroroso, la forma de dinamizar era buscando, la única actividad que se podía hacer era pues esa dinamización del comercio, otra vez con un sorteo, y esto es lo que pasó, había hecho un buen convenio, no hubo ganador, el premio volvió al ayuntamiento y se ha vuelto a utilizar para dinamizar otra vez, con la gran suerte aquí para esta señora y para nosotros como ayuntamiento de que la gente ha vivido el premio porque ha estado y ha servido de estímulo y yo tengo que dar de aquí la gracia a la colaboración de COES, de todo el personal de COES, de su presidenta, no me cansaré de decirlo, porque solos no podemos conseguir las cosas y hay que ayudar todo, esto es un colectivo, la ciudad es de todo, los políticos nos toca estar ahora en nuestras circunstancias, en una legislatura o en dos o en tres, pero al final somos todos los colectivos sociales, empresariales los que las ciudades tenemos que moverlas. Muy buena porque hemos entregado un coche a una persona que ha apostado por nuestro comercio tradicional y eso es algo que en las fechas que corren es complicado que se produzca, todos sabemos que es muy fácil comprar por internet, con el móvil y que todavía tengamos personas que apuesten por nuestro comercio, por nuestra ciudad, eso es espectacular, tengo que darle las gracias. Gracias, no somos nosotros los que le regalamos algo, es ella la que nos regala a nosotros la vida de nuestros comercios. Bueno, pues mucha alegría y sobre todo haber contribuido a revitalizar un poco el comercio de Cartagena, que yo animo a todo el mundo a que compre en la ciudad.